Siento que recorres por todas mis venas Dando lo divino de tu inmecho amor Es que me fascina todo lo que piensas Como lo que llevas en tu corazón Amor, te suspiro amor Amor, te respiro amor No imaginas cuanto estoy agradecido Porque con mi amor te viniste a brigar Eres lo que siempre yo había querido Alguien que a mi alma le hiciera vibrar Amor, te suspiro amor Amor, te respiro amor Es tan bello volar En tu cielo, en tu mirar Y tocar tu inmenciedad Es tan bello viajar En tu piel hasta llegar Dentro de tu intimidad Dentro de tu intimidad Dentro de tu intimidad Eres lo que siempre yo había querido Alguien que a mi alma le hiciera vibrar Amor, te suspiro amor Amor, te suspiro amor Amor, te respiro amor Es tan bello amor Es tan bello volar Es tan bello volar En tu cielo, en tu mirar Dentro de tu intimidad Dentro de tu intimidad Dentro de tu intimidad Es tan bello volar En tu piel hasta llegar Dentro de tu intimidad Dentro de tu intimidad Dentro de tu intimidad El centro, en tu mirada Mi amor, ¿qué está pasando? Te veo distraído, ¿en qué estarás pensando? Quisiera hoy saber, desde hace tiempo atrás Que te siento muy fría, tus manos ya no juegan con mi piel como lo hacían Si es que acabó el amor, no quiero una mentira De amor por compasión, es mejor decir adiós Si se acabó el amor, dímelo ahora Prometo no llorar, no me voy a matar Y aunque sea dura, quiero la verdad Si se acabó el amor, te dejo libre Quiero que seas feliz y no verte sufrir Estar ligada a mí, si es que ella no me ama Si se acabó el amor, si se acabó el amor Es mejor decir adiós Si es que ella no me ama Solo marcha tierra, no quiero estar amando a una muñeca de papel Si se acabó el amor, si se acabó el amor Si se acabó el amor, dímelo ahora Quiero que seas feliz y no verte sufrir Estar ligada a mí, si es que ella no me ama Si se acabó el amor, si se acabó el amor Es mejor decir adiós Si se acabó el amor Oh, mi amor Seguramente estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Maldito orgullo No llamas Seguramente y como ya sucedió Esperas que sea yo Nuevamente quien lo haga Pero las cosas no son como ayer Por nuestro amor en pie Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Seguramente por dentro debes sufrir Y sueñas con regresar Maldito orgullo Maldito orgullo Seguramente piensas que volveré Pero esta vez no lo haré Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Maldito orgullo, maldito orgullo Se vio sin encontrar una salida Por creer en ti cuando solo mentías Tu fuiste a quien yo juré amar todos mis días Pero nunca pensé que te me irías Y aun así no me arrepiento de amarte todavía Y que me parta un rayo Si es mentira que hubiera dado todo por ti Que se me acabe la vida Si no es verdad que yo por ti hubiera muerto Que se me acabe la esperanza Si no te amo y te amaré toda mi vida Y que me parta un rayo Si es mentira que hubiera dado todo por ti Que se me acabe la esperanza Si no es verdad que yo por ti hubiera muerto Que se me acabe la esperanza Si no te amo y te amaré toda mi vida Tu fuiste a quien yo juré amar todos mis días Pero nunca pensé que te me irías Pero nunca pensé que te me irías Y aun así no me arrepiento de amarte todavía Y que me parta un rayo Si es mentira que hubiera dado todo por ti Que se me acabe la esperanza Si no es verdad que yo por ti hubiera muerto Que se me acabe la esperanza Si no te amo y te amaré toda mi vida Y que me parta un rayo Si es mentira que hubiera dado todo por ti Que se me acabe la vida Si no es verdad que yo por ti hubiera muerto Que se me acabe la esperanza Si no te amo y te amaré toda mi vida Si no te amo y te amaré toda mi vida Dime dónde ha quedado todo lo que nos juramos Dime dónde has dejado el amor que te he entregado Dime cómo has dejado los momentos que pasamos Dime cómo hiciste tú Para no extrañar mis labios Porque yo no he podido conseguir Porque yo no he podido conseguir Para ya no sentir el dolor Que me mata lentamente Siempre nos amamos igual Pero tú me pudiste olvidar Y yo sigo queriéndote fuertemente Porque yo no he podido conseguir Ni un minuto donde no sentir Ni un minuto donde no estés tú Quiero queriéndote fuertemente No sé cómo has podido tú Entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada Y hoy comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo Cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños Y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso Porque me noteo un latido Me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre Porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir Lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón De que el amor haya venido Eres mi obsesión Hasta yo mismo me sorprendo Cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños Y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso Porque me noteo un latido Me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre Porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir Lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón De que el amor haya venido De que el amor haya venido Te has convertido en mi sangre Porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir Lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón De que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres mi obsesión No fue suficiente De arramar mi llanto Dejar que flotara por el mundo entero Toda mi ansiedad Por quererte tenerte Olvidé hasta mi orgullo Y con la voz de mi alma Pedí te quedando Quisiste escuchar No fue suficiente Porque te amo en mis labios Te pedí recordar Lo que ayer vivimos Fue bello en verdad Pero piensas que hoy Todo se ha terminado Te dejas un beso Y adiós en mi frente Y me fue el vez pasado Y no lo acepto Que me deses de adiós por completo No me mires así porque muero Tu realidad me ha llenado de miedo Y no lo acepto Que asesines tu fiel sentimiento Que mis noches se vuelvan invierno Que te vayas de mi No lo acepto Que te vayas Podría deslizarme Y no lo acepto No lo acepto No lo acepto Te amo en mis labios, te pedí recordarás lo que ayer vivimos fue bello en verdad Pero piensas que hoy, todo se ha terminado Me dejas un beso y adiós en mi frente, me fue el mes pasado Y no lo acepto, que me dices que adiós por completo No me mires así porque muero, no fui a nada llenado de miedo Y no lo acepto, que asesines un fiel sentimiento Que mis noches se vuelvan invierno, que te vayas de mí, no lo acepto Que te vayas, podría disgustarme, y no lo acepto Estarás soportando los daños, hoy que es tu cumpleaños y no estás conmigo Te aseguro que te hago mucha falta, lo puedo presentir Estarás soportando personas que se dicen amigos con sus besos fingidos Y tu fiesta se convierte en comedia, tratando de cubrir tu tristeza, luces un antifaz Cuando intentes apagar el pastel no le digas ¿Cuál será tu deseo? Y si es lo que yo estoy pensando, tus ojos estarán llorando Que te regalaron hoy, que te aleje de la soledad Y logre llenar ese espacio vacío, que quite tu frío Y mate tus ansias por estar conmigo Que te regalaron hoy, que te llene toda de ilusión El regalo sorpresa, no estar en tu mesa Aquí está en mi pecho, en mi corazón Mientras muero pensando, que te regalaron hoy Estarás soportando personas que se dicen amigos con sus besos fingidos Y tu fiesta se convierte en comedia, tratando de cubrir tu tristeza, luces un antifaz Cuando intentes apagar el pastel no le digas a él, cual será tu deseo Y si es lo que yo estoy pensando, tus ojos estarán llorando Que te regalaron hoy, que te aleje de la soledad Y logre llenar ese espacio vacío, que quite tu frío Y mate tus ansias por estar conmigo Que te regalaron hoy, que te llene toda de ilusión El regalo sorpresa, no estará en tu mesa Aquí está en mi pecho, es mi corazón Mientras muero pensando, que te regalaron hoy 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 Desde que tú te fuiste y yo no vivo en paz Nadie podría ni podrá ocupar tu lugar Sé que tú te fuiste y yo no soy feliz Nada me importa, solo vivo por vivir Porque yo sigo esperando tu regreso Día con día con amor yo te recuerdo Porque aún sigo llorando por ti Porque aún sigo esperándote aquí Nadie nadie me hará olvidarte Porque tú siempre vivirás en mí Sigo aferrado a tu dulce recuerdo Regresa pronto con ansia te espero Quiero sentir el calor de tus besos Amor Dice que tú te fuiste y yo no soy feliz Y yo no vivo en paz Nadie podría ni podrá ocupar tu lugar Yo sé que tú te fuiste y yo no soy feliz Nada me importa, solo vivo por vivir Porque yo sigo esperando tu regreso Día con día con amor yo te recuerdo Porque aún sigo esperando por ti Porque aún sigo esperando por ti Porque aún sigo esperando por ti Porque aún sigo esperándote aquí Nada ni nadie me hará olvidarte Porque tú siempre vivirás en mí Sigo aferrando a tu dulce recuerdo Desapronto con ansia te espero Quiero sentir el calor de tus besos Amor Música Música Me contabas con detalles Cada paso de tu vida Fui tu amigo y confidente En tus penas y alegrías Hasta que un día surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi amor Pasó el tiempo y Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Que fueras de mí para siempre Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Por el que hoy resulta Que también tú me querías Como yo Como yo Como yo Música Hasta que un día surgió el amor Mejor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi amor Pasó el tiempo y Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Que fueras de mí para siempre Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Por el que hoy resulta Que también tú me querías Maldito el miedo Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Por el que hoy resulta Que también tú me querías Como yo Como yo Maldito el miedo Y por qué hoy resulta Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro frente a frente Extraña sensación buscar adentro En libertad de sentirme fresco Frente al espejo lloran mis miedos Miedo de sentirme solo teniéndote Miedo de sentir tus manos sobre mi piel Miedo de saber que piensas si te hago falta Ganas de tirar mi ego por la ventana Y me pregunto que hago aquí sin ti Esto de mostrarme frente al mundo A cara limpia No sé si es justo Se dice que el amor puede ser ciego En libertad de sentirme fresco Frente al espejo lloran mis miedos Miedo de sentirme solo teniéndote Miedo de sentirme solo teniéndote Miedo de sentirme solo teniéndote Miedo de saber que piensas si te hago falta Ganas de tirar mi ego por la ventana Y me pregunto que piensas si te hago falta Y me pregunto que hago aquí sin ti Miedo de sentirme solo teniéndote Miedo de sentirme solo teniéndote Miedo de sentirme solo teniéndote Siempre miedo Siempre miedo Se te olvidó llevarte En tu equipamiento Todas las horas Que pasamos juntos Y tan solo te llevaste el rencor Fue nube gris que ha oscurecido El amor Se te olvidó que al irte Yo iba contigo Que en otros brazos no sería lo mismo Y te arrepientes porque nunca con él Podrás librarte del fantasma del ayer No juegues más amor así y vuelve por mí Sin ti yo no soy nada mucho menos tú sin mí En el juego del amor Siempre hay un perdedor Y esta vez sin querer Hemos perdido los dos Música Se te olvidó que al irte yo iba contigo Que en otros brazos no sería lo mismo Y te arrepientes porque nunca con él Podrás librarte del fantasma del ayer No juegues más amor así y vuelve pronto a mí Sin ti yo no soy nada mucho menos tú sin mí En el juego del amor En el juego del amor En el juego del amor Siempre hay un perdedor Siempre hay un perdedor Otra vez la decepción Tocó a mi puerta Tocó a mi puerta Tal parece que se enamoró de mí Por creer en el amor La di por muerta Hoy regresa sabe que Te vas a ir Fui un ciego Y no pude Darme cuenta Que te hacía mucho daño El amor que te ofrecí No sentí la vanidad Cobro más fuerza Y pesada es necesaria Para mí Escúchame Si vas a irte No intentes darme un beso Para despedirte Que al fin de cuentas Que al fin de cuentas No me quitará Lo triste Si te vas Desde el primer segundo No te voy a extrañar Me moriré de celos Cada noche a mi patina No te voy a extrañar Escúchame No te voy a extrañar Me moriré de celos Cada noche a mi patina Cada noche a mi patina Cada noche a mi patina No te voy a extrañar No te voy a extrañar Para no irte a buscar No te voy a extrañar Si te vas No te voy a extrañar No te voy a extrañar Dime dónde ha quedado todo lo que nos juramos Dime dónde has dejado el amor que te he entregado Dime cómo has olvidado los momentos que pasamos Dime cómo hiciste tú para no extrañar mis labios Porque yo no he podido conseguir ni un minuto donde no estés tú Pasando por mi mente, dime tú cómo debo olvidar Para ya no sentir el dolor que me mata lentamente Siempre nos amamos igual, pero tú me pudiste olvidar Y yo sigo queriéndote fuertemente Porque yo no he podido conseguir Ni un minuto donde no estés tú pasando por mi mente Dime tú cómo debo olvidar para ya no sentir el dolor Que me mata lentamente Siempre nos amamos igual, pero tú me pudiste olvidar Y yo sigo queriéndote fuertemente Y yo sigo queriéndote fuertemente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disculpa, no quería molestarte, solo quería escuchar tu voz y nada más. Había prometido no llamarte, pero me está quemado el frío en esta soledad. No quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás. Pero me está costando mucho llanto olvidarte. Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías. Que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía. Que mi alegría se marchó contigo. Que no tengo vida si no estás conmigo. La llamada es para decir que poco a poco pierdo la cordura. Que platico con todas tus cosas. Que platico con todas tus cosas. Y me dicen que se sienten solas. Que en mi reloj no caminan las horas. Que me haces falta para seguir vivo. La llamada es para decir que aún te amo. Que aún te amo. Que aún te amo. No puedo acostumbrarme a estar tan solo. Necesito al distinto aire. Muero de a poco. Me acostumbré a tus manos. Me acostumbré a tu voz. Y con tu ausencia no camina. Me llevo mi reloj. La llamada es para decirte. Que mi noche se ha vuelto frías. Que desde aquel día que te fuiste. Que vuelvo a mi preso de la melancolía. Que mi alegría se marchó contigo. Que no tengo vida si no estás conmigo. La llamada es para decir. Que cómo te amo. Que mi amor te amo. Que no tengo vida si no estás conmigo. Que suavemente se sienten solas. Que en mi reloj no caminan las horas. Que me haces falta para seguir vivo. La llamada es para decirte. Que aún te amo. Que aún te amo Que aún te amo Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti yo he escrito Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti yo he escrito Esto es para ti Por tu amor Hay algo en ti que me anula Los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula La ternura La ternura de un niño Que vive en mí Que vive en ti Me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Cuando vueltas alrededor De tu mirada Hay algo en ti que me aparta De mis convicciones Hay algo en ti que faltaba Hay algo en ti que faltaba Y es tu calor en mis noches Que vive en mí Que vive en ti Me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Tu vueltas alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Yo volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti que fulmina Todos mis errores Vistes de azul a mi suerte Y a menudo se esconde Que vive en mí Que vive en ti Me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Cuando vuelvas alrededor Cuando vuelvas alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Si vuelvo a nacer Yo volvería a creer en ti Y en tu mirada En tu mirada Era sexo perfecto Lo que había en nuestra cama No dejamos jamás Ni un pedazo Ni un pedazo De este sin calor El saciar nuestras ganas Era lo que importaba Complacer los sentidos Hasta perder la razón El peor de los silencios Se metió entre nosotros Y no existe el menor interés De decir la verdad Presos de la costumbre Y el temor a estar solos Consumido el deseo Nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en un cadáver No entregarnos El alma Compartir sentimientos No solo una cama Pensamos que el tiempo Cojara las ganas Y el deseo por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos Con tiernas palabras Y quitarnos la ropa Sin tocarnos la piel Pues se hizo perfecto Todo lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y nos toca perder Música El peor de los silencios Se metió entre nosotros Y no existe el menor interés De decir la verdad Besos de la costumbre Y el temor a estar solos Consumido el deseo Nada nos queda ya Nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en cadáver No entregarnos El alma Compartir sentimientos No solo una cama Pensamos que el tiempo Cojara las ganas Deseo por el cuerpo Que el deseo por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos Con tiernas palabras Sin quitarnos la ropa Sin tocarnos la piel Pues se hizo perfecto Lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y hoy nos toca perder Tal vez Tal vez Un día Un día Podré arrancarte Para siempre Tal vez Me duerma Y no Vuelva a soñarte Quizás Nunca Más Te extrañe Tal vez La soledad Te borre De mi mente Tal vez Todo este amor Que aquí me dejas De repente Se me pierda Quizás En otros brazos Haya alivio Quizás Vuelva a latir Mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez Todo esto pase Pero hoy Mi corazón Te necesita Tanto Tanto Se perdería Si le faltas Tú Tal vez Todo esto pase Pero hoy Mi corazón En ti Ya no sabrás La latir Se moriría Si le faltas Tú Tal vez Música Música Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Me necesita tanto, tanto Se pediría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón En ti ya no sabrá la latir Se moriría si le faltas tú Tal vez 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 No, tú no, tú no llores Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando De ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando De ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando De ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te amaré porque sigo enamorado Y que estás hablando en mí Eso es con él No Rajas Yo te amo Yo te amo Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza, estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza, eres hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis poros Porque te amo De uno y de todos los modos Bendito Dios Por darme el privilegio De compartir contigo Un nuevo amanecer Alegre Desierto A veces es lluvioso Pero sabes No me importa Porque te amo Porque te amo De uno y de todos los modos Cada día que amanece De rodillas De rodillas pido a Dios Que tú me quieras Más por dentro Más por dentro que por fuera Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Más por dentro que por fuera Más por dentro que por fuera Más por dentro que por fuera Porque te amo Porque te amo De uno y de todos los modos Porque te amo De uno y de todos los modos Más por dentro que por fuera Siempre en mi vida un engaño Tropezar, levantar Dando vueltas sin poder llegar Era un caso Perdido Hoy Hoy que me encuentro contigo No sé qué pasó Mi mundo cambió Y de repente encontré mi destino Sin querer Sin saber Quiero decir que te amo Que le das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar Que ya no puedo dejarte Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar Reír y llorar junto a ti Junto a ti Sí, supieres que no soy perfecto Pero mis defectos desaparecen Porque estar junto a ti es demasiado Eres más De lo que yo había soñado Quiero decir que te amo Que en mi vida he sentido igual Que nada importa si tú no estás Reír y llorar Reír y llorar junto a ti 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 Qué difícil es llorar, cuando las lágrimas se acaban Cuando termina lo que nunca comenzó, solo fue un aire de pasión Que simplemente respiró la nada Qué difícil es pensar, cuando ya no te quedan ganas Cuando te atrapa la nostalgia y el temor en cicatrices de dolor Que se dibujan dentro de mi alma Tengo que resistir, por la felicidad Es preferible así, hasta la eternidad Tal vez conozco amor, tal vez conozco ser Con mis caricias calmaría tu piel Tal vez en otro sol y en otro amanecer No gastaríamos tiempo en volver Tal vez jamás debí pensar Que con estrellas del cielo de un amor verdadero Cambiaría tu fragilidad De la felicidad Yo no me pude pensar Yo no me pude pensar Yo no me pude pensar Tengo que resistir por la felicidad Es preferible así hasta la eternidad Tal vez con otro amor, tal vez con otro ser Mis caricias calmaría tu piel Tal vez en otro sol y en otro amanecer No gastaríamos tiempo en volver Tal vez jamás debí pensar Que con estrellas del cielo y un amor verdadero Cambiaría tu fragilidad Con estrellas del cielo y un amor verdadero Cambiaría tu forma de amar Dicen por ahí Yo soy un tonto por el que sigo enamorado de ti Ya quiero el tiempo si te sigo esperando aquí En este lugar es donde vivimos nuestro amor Sé por ahí que es una lástima que siga Yo aferrado a ti Y tú no vales esta pena Que yo sufro por ti Y que ya es tiempo que me busque un nuevo amor Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando y que te esperaré Porque yo sé que un día volverás Pero les digo yo Yo sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste tú Y yo creí en ti Por eso sé que un día volverás Música No te voy a olvidar No te voy a olvidar Que llegará alguien que me ofrezca un nuevo amor de verdad Y que mi destino yo no lo puedo cambiar Pero les digo yo Que mi destino solo eres tú Y que es cierto que eso no puedo cambiar Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo Pero les digo yo Que sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste tú Y yo creo en ti Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando Y yo te esperaré Porque yo sé que un día volverás Música 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 Si te dieras cuenta Que paso las noches soñando con volver a tu lado Aunque tú me causaste el dolor que aún me está lastimando No quiero vivir con la duda de lo que pudo ser Aunque yo tenga culpa Quizás alguna vez te falle en no haberte escuchado Te juro que no fue mi intención Necesito tus manos Para poder enfrentar el rincón que nos ha separado Música El destino nos preparó Para darnos otra oportunidad Música Deja llegar El pasado se acabó Y mira como estoy muriendo Tu orgullo Tu orgullo me está consumiendo Déjame Demostrarte todo mi cariño Déjame Entregarte todo mi amor Acércate No tengas miedo No tengas miedo A intentarlo Otra vez Que no encontrarás a nadie Quien te quiera como yo Música El destino nos preparó Música Para darnos otra oportunidad Para darnos otra oportunidad Música Deja llegar El pasado se acabó Y mira como estoy muriendo Tu orgullo Tu orgullo me está consumiendo Déjame 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 Demostrarte Todo mi cariño Déjame Entregarte todo mi amor Acércate No tengas miedo E intentarlo E intentarlo Otra vez Que no encontrarás a nadie Quien te quiera como yo Déjame 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 Música 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 Música